Bueno, buenos días. Vamos a empezar hoy con la última sesión, la revisión de examen. Lo vamos a hacer uno por uno, así como van llegando. Y pues vamos a darle entrada a todos los compañeros que faltan para poder seguir con esta revisión. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días, entonces vamos a comenzar. A ver quién ya llegó. Ok. Ok. Esperemos. Ya casi están todos. Ok, pues nos vamos a la revisión de examen de las preguntas que faltaban. Bueno, que tenía yo que calificar a mano, ya les comentaba la ocasión anterior, que luego el sistema, aunque sea una coma, aunque sea un espacio, aunque esté la respuesta bien, la va a tomar como mala. Saben que por la exactitud del sistema binario que tienen todos los programas, por eso la calificación de las demás, de las preguntas que son por opción múltiple. Y ahorita voy a agregar las que estén correctas. Entonces, vamos a empezar con Alfonso Gabriel. Y las preguntas. La última, si ustedes se fijan, aquí me las pone mala, pero es correcta, porque dice cita más de 40 palabras. Cita más de 40 palabras porque el sistema se la pone mal, porque aquí le falta el acento. O sea, si se fijan, está bien la respuesta, pero por alguna pequeñez, en este caso es el acento, y es por lo que es muy exacto. Esta está correcta, serían dos puntos. Aquí igual dice cita directa. Acuérdense que debe de poner completo, porque tanto esta como esta, las dos son citas directas. Entonces, es una cita directa de 40 palabras, o de menos de 40 palabras, cita directa de más de 40 palabras. Eso, vayanse grabando muy bien. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicación, luego viene el problema. Es ahorita con una pequeña, digamos, desacuerdo que tengo ahorita con una tesista que me está diciendo. Es que todas son citas directas. Le digo, sí, pero cada cita directa tiene una forma de ser, tiene cierta especificidad, y tiene una forma de cómo la aplicamos. Entonces, por eso es importante que esto lo tengan claro. Entonces, aquí, si está mal, ¿por qué? Porque cita directa me está haciendo muy general. Entonces, si dice cita directa de menos de 40 palabras, correcta. Pero si me dice cita directa, es igual, si aquí me pusiera cita directa, nada más, y no me pusiera cita directa, y no me pusiera más de 40 palabras, pues estaría mal. ¿Por qué? Porque está haciendo muy ambivo. Pero aquí me lo puso bien. Aquí sí le faltó poner menos de 40 palabras. Algunos también me la pusieron más completa, ¿no? Me pusieron cita directa de menos de 40 palabras, y que se entre comillas, etcétera, etcétera. Me lo pusieron más. Por ejemplo, aquí, pues es correcto. Aquí, mientras me diga que se pone pp, pero aquí me la pusieron más extensa. Y está bien. Identifica la fuente primaria citado por o como la fuente también se anota p o pp. Esto es totalmente correcto, ¿no? Entonces, la única de las que le agregamos que estuvo mal es esta, porque sí le faltó de menos de 40 palabras, y se cierra entre comillas. Entonces, esto es muy incompleta. Y este... Bueno, entonces, ya le hago la sumatoria, que es de... Es de Alfonso Gabriel. A ver, ahorita, este... Aquí lo tengo. Alfonso Gabriel. Gabriel, perdón. Este... Este... Más sumado... Lo que les falta, que serían las cuatro, que serían más punto ocho. Y lo que sacó antes, que sería este... 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 Diecinueve... Sería... Diecinueve más punto ocho, sería dos punto siete. Entonces, así quedaría en el examen, dos punto siete. El... Entonces, sería... Tiene cuatro puntos, porque tiene todas las tareas. Más dos punto siete. O sea, ya sumado con los que le califique ahorita. Los que le agregué. Más dos de las... De las... Este... Asistencias y demás. Suma un total de ocho punto siete. Entonces, en esta... Segundo parcial, su calificación es de ocho punto siete. Entonces, ocho punto siete. Y en la primera evaluación tuvo ocho punto tres. Nos suma con un igual de ocho... O sea, ocho punto siete más ocho punto tres. Se suma y se divide entre dos. Nos suma ocho punto cinco. Recuerden que ahorita, si ustedes van a pedir su calificación, o si se la piden la coordinación, este, coordinación, les va a entregar una copia de la... Este... De la acta. Y en el segundo parcial va a salir ocho punto cinco. Solamente cuando le entregan el acta final, es cuando sube. Acuérdense que ocho punto cinco se redondea a nueve. Entonces, pero ahorita en la parcial, por trámite administrativo es así. Se queda en ocho punto cinco. Ya en la calificación final, que es que esa la dan hasta cuando terminan todos los, este... Los segundo ordinarios, tercer ordinarios, ya es cuando tienen, este, la calificación global. Entonces, no se preocupe, porque luego ese es otro de los problemas, ¿no? Que luego, este, dicen, este... Pues ya pasé, ¿no? Y si es cierto, ya pasaron, dicen, pero yo saqué ocho punto cinco. Y entonces, la lógica de que en la final se redondea, muchos van a decir, Ah, ¿por qué me puso ocho punto cinco? ¿Por qué no me subió? Si se redondea. Entonces, hago la aclaración para que luego, este... No, vaya, no se confundan que administrativamente, este... Si van a pedir calificación, les va a salir, en tu caso, por ejemplo, de Gabriel, Ya la calificación final... Bueno, este... El total ocho punto cinco sería, ¿no? Ya en la final es cuando se redondea. Pero generalmente, si ahorita van a pedir sus calificaciones, les van a entregar por separado la calificación del primer parcial y la calificación del segundo parcial. Ya cuando pidan la global, es cuando ya, este... Este, el ocho punto cinco se aparece como nueve. Es que ha habido alguna conmoción con algunos padres de familia que luego han ido, por ejemplo, esta semana, han ido, este, a preguntar por las calificaciones de sus hijos y luego de repente dicen, es que mi hijo me dijo que sacó nueve. El profesor le dijo que sacó nueve. Le decimos, sí, efectivamente, sacó nueve. Pero en el desglose queda ocho punto cinco. Se le pone el nueve hasta que es el final y todavía no entregamos, este, acta cualitativa, se llama. Entonces nosotros, UNAM, nos está pidiendo ahorita las actas parciales. Y entonces en UNAM tenemos que subirlas así. Este, primer parcial, ocho punto tres. Entonces, segundo, este, parcial, ocho punto siete. Y queda como tentativo ocho punto cinco. Entonces luego les entrega la calificación a sus papás, ¿no? Y dicen, pero es que mi hijo me dijo que el docente le dijo que me ha pasado con nueve. Digo, sí, pero administrativamente se queda así. Ya cuando les entrega, ya cuando se termina totalmente administrativamente el periodo, es ya cuando sale nueve. No se preocupe. Entonces, por ejemplo, aquí con Gabriel, pues tendría nueve. Pero administrativamente le va a salir el ocho punto cinco. Digo, no se preocupe. Así les hago esta aclaración para que, este, no, no vayan a confundirse. Vayan a decir, entonces, ¿qué pasó, no? Me dijo el profe que saqué nueve. Entonces, por eso ahorita es ocho punto cinco. Ya cuando entregue yo calificación, este, acta cualitativa, el ocho punto cinco sube a nueve. Entonces, aclarado esto, proseguimos. Sí, profe, entonces ahorita la calificación que tengo es de ocho cinco, ¿no? Sí, ahorita va a parecer así. Ah, ya. Digo, por si vas a preguntar a coordinación, que de hecho me está apresurando coordinación. De hecho, ayer me estaba diciendo, profesor, mándeme las actas. Y yo, es que no se las puedo mandar porque todavía no les hago la, el, ¿cómo se llama? La, la revisión. Porque pudiera pasar, que todos cometemos errores, ¿no? Pudiera pasar de que yo pudiera tener un error de dedo, ¿no? Y a lo mejor eso les perjudica. Si yo mando las actas, pues, este, después no va a haber cómo lo corrija. O es todo un, digamos, todo un trámite y todo, este, ir a hacer corrección de calificación. Es por eso yo les decía a la dirección. No, primero, este, les doy la revisión, ya que queden conformes y que esté todo revisado, porque me pudiera yo equivocar. Le digo, si yo me llego a equivocar, pues, este, el alumno va a tener atención en su suma. Le digo, entonces, este, ya después les mando, porque sí me la están, me la están, este, pidiendo, ¿no? Precisamente porque hubo, según me comentaron, en la dirección, hubo algún problema de este tipo. Por eso les hago la aclaración. Porque de grupos que ya han entregado calificación, pues, el papá y con, bueno, con justa razón, pero equivocado, ¿no? Bueno, justa razón porque dices que mi hijo me dijo que me sacó nueve. ¿Por qué me estás entregando un acta, este, que dice ocho punto cinco? Pero le decimos, es acta parcial. Y al acta final, si se redondea, les digo, es puro trámite administrativo. No puedo, no puedo poner yo ahorita, este, por ejemplo, ¿no? Que les diga yo, estuvieron en la final, les digo, en el, en el primer parcial, ocho punto tres, y en el segundo parcial, ocho punto siete, este, subía nueve. No, porque se tiene que dividir, y, este, sumar, y dividir entre dos, que es lo que nos da ocho punto cinco, pero se quedaría en ocho punto cinco administrativamente como parcial. Ya final, es cuando sube. Este, ya en final, yo tengo que hacer, que hacer mandar o tracta, que es más compleja que esta, este, a donde hago todo el desglose. Ahorita lo que le estoy, ahorita nombrando, así como le estoy diciendo, este, sacaron de tareas cuatro, sacaron del examen dos punto siete, este, sacaron de participación, y de, de, ¿cómo se llama? Asistencia dos, ¿no? Yo todo eso lo tengo que hacer en un acta. Esa acta final, es entonces, cuando, ya pongo ahí, primer parcial, ocho punto siete, segundo parcial, digo, ocho punto tres, segundo parcial, ocho punto siete, me da un total de ocho punto cinco, y luego ya ponemos calificación total. Y en calificación total, el ocho punto cinco, sube a nueve. Entonces, ya van a tener nueve, cuando termine todo el semestre administrativo. El semestre, este, académico, pues lo terminamos esta semana. Se supone que tendríamos todavía unos días para entregar calificación, pero con esto de la pandemia y que están moviéndose cosas, ah, porque también aclaro, ahorita, qué bueno que está el tema, este, tuvimos precisamente reunión, este, virtual, el, el día de ayer creo, o antier, y precisamente nos dieron esa indicación que ya querían las actas, lo más pronto posible, porque si están yendo muchos padres a la escuela a preguntar por las calificaciones y a preguntar por lo de la asistencia, para la presencia, no las clases presenciales. Hay igual, este, muchos que quieren ya, y hay otros que dicen que no, y es obvio, ¿no? Porque, pues, este, comentábamos en la reunión, le decíamos, bueno, podríamos decir que aunque la vacuna pudiera ser una garantía, no es 100% la garantía, ¿no? Ya todos los, este, docentes nos vacunamos, y les decíamos, bueno, ok, nosotros, este, digamos que estaríamos un poquito más protegidos, le digo, pero los alumnos no se han vacunado, entonces, el problema no es llegar a la escuela, porque decían, en la escuela, si ya han ido algunos a hacer un trámite, se han dado cuenta que para entrar, nos ponen a esta cabina donde nos rocían, ¿no? del líquido antibacterial y todo esto, este, vamos a estar sanitizando los salones a cada rato, nosotros teníamos que llevar, bueno, todos los implementos que dijeron que ahora para las clases presenciales, nosotros le decimos, ok, hay unos padres de familia que están preocupados, porque dicen, todavía no es seguro, ¿no? Podríamos decir, la escuela tiene los, este, todas las reglas de seguridad, pero, antes de que tomen algunos el, el transporte escolar, algunos tienen que tomar otro tipo de transporte, y ahí pueden, este, tener el riesgo de contagio, entonces, ahorita hay un, esta, pequeña controversia, entre que, un grupo de padres dice, no, sí, que porque, la clase presencial, que porque yo estoy pagando por, clases presenciales, no por clases en línea, y le decimos, bueno, es que el problema ni es de la escuela, ni es del profesor, es una cuestión de seguridad, es de sanidad, y, este, no solamente nacional, sino mundial, ¿no? Entonces, bueno, por estas cuestiones, si nos están apurando por las, por las, este, la entrega de calificación, porque luego llegan los, los, los padres y dicen, bueno, ya que estoy aquí, deme la calificación de mi hijo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, todavía ustedes, hoy van a tener examen, ¿no? Algunos de ustedes, de alguna materia, pues, ahorita sí estamos a contrarreloj, porque también UNAM, nos está pidiendo, nos acortó el tiempo de entrega, entonces, por si, a los que, saca, acuérdense, le vuelvo a recordar, como es el sistema, acuérdense que si sacan, arriba de 8, en la primera evaluación, y en la segunda evaluación, arriba de 8, exentan, es decir, ya no se van a final, que sería, el primer ordinario, este, hay algunos, que sí se fueron a primer ordinario, esto no quiere decir, que están reprobados, esto quiere decir, que tienen que hacer otro examen, para poder completar, una, este, calificación aprobatoria, los que ya tienen 8, dicen, ya no tienen que presentarse, a segundo ordinario, ya, es por eso, lo del administrativo, ¿no? Lo que yo les decía yo hace rato, por eso ahorita, va a aparecer, perdón, en su suma, 8.5, o a veces, ni aparece la 8.5, aparece las calificaciones, primer parcial, y segundo parcial, más no sumadas, entonces, también, depende, de, del director técnico, hay muchos directores técnicos, que nos piden, hacer, este, la suma, hay otros directores técnicos, que dicen, no, nada más, mándenme la, la primer parcial, y segundo parcial, entonces, yo les hago esto, para que también se los comenten, a sus padres, si es que tienen que ir, a hacer un trámite, y a preguntar, obviamente, por sus calificaciones, y por su situación académica, pues tienen todo, el derecho, les digo, de, de saber sus calificaciones, pero, si hago la aclaración, para que no se confundan, o no se confundan a sus papás, más que nada, ¿no? Sobre todo, ya vieron que es medio complejo, la sumatoria, tantos exámenes que se hacen, ¿no? Bueno, entonces, seguimos con, este, ya le di la calificación de Gabriel, y la calificación de, seguiría de, Salvador, Salvador, a más de poner, todos sus apellidos, también es otro de los problemas, porque luego, cuando revisa los exámenes, me dicen, pídale, todos sus apellidos, Salvador, este, si vemos, hasta el final, no me puso ninguna, este, respuesta, y se queda así, entonces, Salvador, Salvador Flores, este, en el examen sacó, 1.3, en los, este, en los trabajos, no me ha entregado ningún trabajo, esto está haciendo, bueno, te voy a ir a los trabajos, aquí está, pues por ejemplo, aquí tenemos todos los, acuérdense que los, este, los trabajos, que se entregan a distiempo, vale la mitad, por ejemplo, este, ¿no? Este valdría la mitad, que si vale .5, sería .25, bueno, pues vamos con Salvador, no me entregó ningún trabajo, entonces, no tiene, no tiene, este, dentro de la escala, no tiene ese valor, entonces, nada más se le va a sumar, el valor del examen, que es 1.3, más 2 de la participación, da a 3.3, que sería, esta, este, calificación, del segundo parcial, y en el primer parcial, me sacó 6, entonces, sumado y dividido, me da a 4.6, es decir, que se va, todavía tiene oportunidad, la oportunidad, de, este, de presentar, el, ¿cómo se llama?, la, primer, el primer ordinario, o que se le llama, primera vuelta, pero, aunque me sacara una calificación alta, no, este, pasaría, entonces, yo le pediría a Salvador, que después de que termine, este, se comunique conmigo, para poder ponerle, un, este, un trabajo adicional, para poder, este, subsanar, este, si no se iría, todo el proceso, primera vuelta, segunda vuelta, y si primera, en si primera vuelta, segunda vuelta, no aprueba, se tendría que ir a Extraordinario, entonces, este, también para ver, cuál fue su situación, por qué no me entregó, ni en la primera, ni en la segunda, este, ni en la primera, ni en la segunda vuelta, me ha entregado trabajos, está dentro de, este, claro, pero no ha entregado ningún trabajo, entonces, sí le pediría a Salvador, que se, este, comunicará conmigo, ya después de, que termine, de dar, este, calificación. Profesor, este, me comentaba, el compañero Salvador, que ya no va a seguir estudiando, de que, se va a dar de baja. Ah, ok, entonces, así ya lo dejo, ya no hay, sí, para ponerle, exactamente, esa, esa calificación, y para, es que también, cuando se tiene que dar de baja, le tiene que dar su, este, pues, historial, entonces, quedaría así. Ok, muchas gracias, por la información, y entonces, seguimos, con Fátima. Ok, Fátima, sacó, 25 de 40, pero ahora vamos a ver, cuántas tiene buenas, de las últimas. Entonces, si se fijan, es correcta, lo le hice hace rato, aquí igual, por un, por un, este, aquí, ni siquiera es un, este, un acento, es un, un espacio de más, si se fijan, pero es buena, la tiene correcta, este, aquí, si me pone, norma zapa, no me está pidiendo, lo que les, vaya, no está respondiendo, lo que es, es una cita directa, entonces, esta la tiene mal, y aquí, también, aquí, yo se la puse, Fátima, 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 te lo digo, donde está, donde está, ay, porque la tengo, ya se me perdió, Diana, Daniel, María Guadalupe, Paola, Gabel, Saray, Eliana, Britán, Alejandro, Fátima, Fátima, sí, efectivamente, este, este, igual, está, incorrecta, se la puso, le digo, para, aquí, en esta tercera, nos dice, cuál es la secuencia temática, de los párrafos, se acuerdan, que precisamente, cada párrafo, tiene una secuencia temática, es la lógica, de seguir, con la idea, de atrás, y comenzar, con una nueva, pero sin romper, mientras me den esa idea, aquí, es el conjunto, de actividades, vinculadas, que permiten, abordar, un tema de estudio, de diferentes maneras, aquí, ya se me fue, para otra parte, porque es, más que un tema, de estudio, sería, es lo que le digo, es llevar, una secuencia, de una idea, dar la continuidad, a otra idea, dentro del siguiente párrafo, y aquí, se me fue, totalmente, para darle, este, otra idea, así, se me fue, más a lo general, que a lo particular, yo estoy pidiendo, algo más particular, entonces, nada más, tiene una buena, y sería, este, más los dos que tiene, subiría a 2.7, en la 2.5, 2.7, y quedaría, en tareas, tareas, nada más, me entrego 4, tiene un valor, de 2 puntos, más 2.7, más 2, suma, a 6.7, en este parcial, tiene 6.7, y en el primer parcial, tiene, 7.5, sumado, y dividido, entre 2, toca, a 7.1, entonces, se va, a, primer ordinario, no quiere decir, que está reprobada, simplemente, no exentó, porque no llegó al 8, acuérdense, que, cuando, este, más de 8, es cuando exenta, entonces, sería la calificación, de Fati, digo, no está reprobada, nada más paso, por así decirlo, a final, que ya, este, consulten su, su calendario, en el calendario, la fecha y hora, es la aplicación, y va a ser igual, de la misma manera, salvo, también, en la, en la junta, que tuvimos, tenemos, dos opciones, que hagan, que hagan, que hagan, el examen, ya sea, el, primera vuelta, o primer ordinario, vía, este, digital, o, presencial, en el caso, de los que se vayan, extraordinario, en cualquier materia, se nos está pidiendo, los docentes, que, este, se les aplique, presencial, entonces, les digo, por, digo, aquí conmigo, no creo que se vaya, ninguno a, a extraordinario, pero, les hago el comentario, para que no les extrañe, si en alguna otra materia, se van a, extraordinario, probablemente, les pidan, este, presentar el examen, presencial, en la escuela, entonces, como, sería, uno o dos, este, alumnos, este, no hay ningún problema, precisamente, por esto, de la sana distancia, y demás, traten de no irse a, este, a extraordinarios, entonces, María Guadalupe, y Francisco Belén, es correcta, es correcta, es correcta, y, también es correcta, me lo está diciendo, pero con más palabras, entonces, Francisco Belén, de Guadalupe, este, como tiene cuatro, y las cuatro son correctas, y tienen un valor de dos, suman a ocho, entonces, aquí se tendría, los cuatro puntos, que es lo que vale el examen, es decir, tendría todas correctas, este, en las tareas, saco cuatro, más cuatro del examen, más dos, suman diez, y, de diez, que es en este final, más el segundo, digo, el primer parcial, que sacó nueve punto siete, sumado y dividido, suma, a nueve punto ocho, entonces, misma, este, situación, ahorita le va a aparecer nueve punto ocho, y ya en su calificación final, va a aparecer el diez. Profe, me pasó mi examen, a mí no me dio calificación. Este, voy así como van apareciendo en, no en orden de lista, no como me van apareciendo aquí, sí, ahora sí que quién eres, ahora sí, recuérdame, tu nombre es que no me salen todos aquí, Diana. Diana Ávila. Es que, es como, le estoy viendo lo de la revisión de las preguntas, voy aquí, si se fijan, voy en el orden, cómo lo mandaron, sí, creo que tú, después estás más adelante. No, es que yo estaba, después de Fátima, y antes de Lupita. en la, en la lista. No, ahorita pasó mi examen. Sí, sí lo pasé, le apachorro doble, ahora vamos a ver, ahora aquí está Lupita, ah, sí, cierto, le di doble clic, entonces, este, Diana, ¿verdad? Diana, aquí tienes veintiocho, o sea, 2.8, vamos a ver, este, las respuestas, entonces, esta es correcta, la siguiente es correcta, la, también es correcta, y, también lo tienes, este, creo que, aquí está donde, este, son actividades, en conjunto, vinculadas, que permiten abordar un tema, de estudio, de diferentes maneras, es igual que el, este, la respuesta de otra compañera, que quedó muy ambivo, entonces, como, no me está diciendo que, me está dando muy general, no particular, yo estoy pidiendo lo particular, que una secuencia, este, precisamente temática, cuando un párrafo, este, termina con el tema, pero, le da el pie, para que el siguiente párrafo, pueda abordar el otro tema, y no se rompa la idea, yo lo puse así, muy, este, más, este, corto, pero si, aquí tú me lo dejaste muy abierto, por lo tanto, no concretaste, esta sí está, este, mala, pero, entonces, tienes, este, tres, que serían, este, seis, y ya se te suma, que sería, este, ahora que sea, veintiocho, más los, los puntos sumados, serían a tres punto uno, entonces, sería, te entregaste todo, del examen tres punto uno, más dos de la participación, tienes un, este, total de, nueve punto uno, en este segundo final, y en el primer parcial, tienes nueve punto tres, sumado y dividido, da nueve punto dos, entonces, tu calificación, sería nueve punto dos, y la final, acuérdese que baja, a nueve, si fuera nueve punto cinco, subiría, entonces, ya pasamos, este, Guadalupe, nos vamos con, este, Osvaldo, entonces, con Osvaldo, este, sería correcta, sería correcta, correcta, y, aquí, aquí me está diciendo, a través de conectores y nexos para el desarrollo del texto, en un ordenamiento cronológico, me lo está diciendo con otras palabras, es correcta, entonces, Osvaldo, tiene, este, las cuatro, las cuatro correctas, serían punto ocho, más, que nos sumaría, un total de tres punto ocho, ya corregida, en las tareas, entrego todo, en los cuatro puntos, más tres punto ocho, más dos, es una sumatoria, de ocho, de nueve, perdón, nueve punto ocho, y en la primera, tiene, ocho punto tres, sumados y divididos, nos da un total de nueve, entonces, su calificación total sería nueve, su calificación parcial sería nueve ocho, y obviamente tiene la, la, la de la primera, que es de ocho punto tres, nos vamos con Michelle, Liliana Michelle, entonces Liliana Michelle, también tiene las cuatro, este, correctas, si se fijan, voy a ir un poquito más rápido, porque ya las tiene correctas, y tomado, se tendría, tres punto dos, entonces, del, primer parcial, digo, de la, te entregó todos los trabajos, tiene cuatro, más tres punto dos, más dos, es una sumatoria de nueve punto dos, en este segundo, este, parcial, en el primer parcial, tiene nueve punto siete, entonces, sumados y divididos, tiene, nueve punto cuatro, entonces, bajaría nueve, si tuviera el nueve punto cinco, subiría diez, este, seguimos con, británica, británica, tiene dos punto siete, o veintisiete de cuarenta, vamos a ver cuántas tiene, este, buenas, de acá, tiene igual todas, una, dos, tres, cuatro, todas están correctas, se fijan, entonces, británica, tendría, en los, este, trabajos, entrego todos, tiene cuatro, aquí, sumado, de los punto ocho, sería, tres punto cinco, más dos, sería, nueve punto cinco, en este, segundo parcial, tiene nueve punto cinco, en el primer parcial, tiene nueve punto cuatro, sumado y dividido, da a nueve punto cuatro, entonces, ya en la final, bajaría a cuatro, yo perdón, a nueve, nos vamos con, Carla Saray, esta es correcta, a ver, referencia, apacita directa, aquí, le faltó, sí, aunque referencia, apacita, y cita directa, no me está diciendo, si es más de cuarenta palabras, o menos de cuarenta palabras, entonces, aquí es errónea, y aquí, por ejemplo, si me la puso correcta, y muy completa, referencia, apacita directa, de menos de cuarenta palabras, esta es correcta, esta indica, la primera y la última, separadas por un guión, también es correcta, aunque le faltó un poco, esta secuencia, se marca, para los paráfrafos, no pierdan continuidad, es correcto, y, este, entonces sería, entonces, Carla Saray, tiene veinticinco, tendría, tendría, este, 6, bueno, punto 6, más la cantidad que tiene, dara un total de 3.1, entonces, me entrego todos los trabajos, 4, más 3.1, más 2, es una sumatoria de 9.1, en este segundo parcial, y en el primer parcial, tiene 9.4, sumado y dividido, da a 9.2, esa será su calificación, o tal, vamos con, este, Paola, ahí lo conecto, ya se me está, acabando la pila, perdón, ya, ok, entonces, Paola, sacó, 2.7, y vamos a ver, su, este, igual tiene todas correctas, bueno, aquí ya tengo todos sus, nada más que aquí, se los tengo que presentar, para que no les tenga duda, todas están correctas, entonces, Paola, tiene 4, entrego todas las tareas, más la sumatoria, subió a 3.5, aquí en el examen, más los 2, me da un total de 8, y en la, este, en la pasada, creo que por aquí, sin una duda, vamos a hacer la sumatoria, tiene 4, más 3.5, más 2, 9.5, si, no le había sumado el 2, tiene 9.5, más, 8.3, es igual a 17.8, entre 2, es igual a 8.9, entonces, quedan 8.9, ya en el final, sube a 9, si, escorzano aquí, me, me brincó esto, dije, si, le digo que, precisamente, es bueno hacer la revisión, porque, porque luego llegamos, este, a, equivocarnos, error de dedo, si, fue un error de dedo, vamos con, Alejandro, este, Reyes, Alejandro Reyes, tiene 24 de 40, y, al parecer, nada más, tiene, dos, este, buenas de las preguntas, abiertas, vamos a irnos, cita directa, de más de 40 palabras, aquí me puso, cita basada en autor, incorrecta, cita directa, de menos de 40 palabras, sería la, la palabra correcta, bueno, sería la respuesta, ya sea como, ligeras de una forma u otra, pero aquí me dice,